¿Quién es la Santísima Trinidad? ¿Quién es la Santísima Trinidad? ¿Qué pudieras decir? ¿Cuál sería tu aportación? ¿Cuál sería para ti el mensaje? ¿Cómo pudieras tú interpretar esta grande bendición que todos tenemos y a la misma vez estamos todos invitados como a escudriñar, a profundizar, a entrar en esta grande bendición de nuestro Señor? Yo creo que una de las cosas importantes que tenemos que estar continuamente cuidando es cómo revelar con diferentes conceptos actuales, como dice el Papa Juan Pablo II, este santo que nos ha ayudado a nosotros como entrar en este contexto espiritual mucho más profundo, de ir descubriendo a mayor intimidad nuevas metodologías, nuevas formas de interpretar la existencia de Dios en estos contextos, en esta nueva era. Creo yo que antes de Erickson nosotros teníamos concepciones de Dios distintas, nosotros teníamos una relación totalmente diversa cuando estábamos hablando de la existencia de Dios. Aún cuando nosotros nos poníamos a hablar de la existencia de Dios, teníamos una serie de conceptos e ideas y analogías que nos ayudan como a ir interpretando a mayor profundidad un misterio que nos deja a la misma vez cada vez mucho más cercanos de nuestra realidad y que esa realidad nos hace también como pensar y repensar de una manera y de otra estos modos concretos de ir viviendo a mayor intimidad. ¿Quién es Dios para mí? ¿Cómo puedo interpretar a Dios? Dice nuestro Papa Juan Pablo II. Es necesario que nosotros actualicemos, así como los medios de comunicación están continuamente actualizando y rehabilitando las fragmentaciones para, por medio de las nuevas aplicaciones, estar, que los programas estén trabajando mejor. Cada semana nosotros, cada mes, cada cierto tiempo, tenemos que desfragmentar y actualizar esas aplicaciones. ¿Qué pasa cuando tú no actualizas un sistema? Ya se va haciendo caduco. La iglesia está en esa perspectiva. Si nosotros analizamos cuando fue el primer concilio, por decirles un ejemplo, fue en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro y Pablo tenían la situación de que teníamos que hacer lo que es la circuncisión, sí o no. Y fíjense lo que ha pasado. Desde el primer concilio, que fue Pedro y Pablo y los discípulos, se fue elaborando una serie de concilios nuevos en todo lo que ha sido la historia de la iglesia, hasta en el segundo Vaticano II, donde Dios le dice a Concepción Cabrera de Armida, en el segundo Vaticano II, van a retomar mi presencia de una manera totalmente nueva, una nueva manera de expresión, así como dice el Papa Juan Pablo II, nuevas expresiones, nuevos métodos, nuevas formas de interpretar la presencia de Dios y tomar esos nuevos métodos y poder entonces hacerlos nuestros por medio de las explicaciones que Dios nos regala. Les voy a dar un ejemplo concreto para entrar en esta dinámica de ir tocando nosotros la presencia de Dios. Fíjense lo que dice Concepción Cabrera de Armida, que nuestro Señor Jesucristo le revela y dice Yo te amo a ti en el Padre, en mí mismo porque de otro modo yo no puedo amar. Con ser Dios y por ser Dios, así solo tengo que amar a todas las cosas en mí y por lo que de mí en ellas hay. Tú debes amar también a todos tus hijos con esta derivación en mi Padre y en mí, es decir, a lo divino. Mira, en tu unión conmigo todo debe ser divino o divinizado. Solo así podrás complacer al Padre como yo lo hice, porque ahora este es tu papel, parecerte a Él. Concepción Cabrera de Armida nos va a ir recordando cuál es verdaderamente para entender la existencia de Dios. Hagamos la primera analogía y les voy a dar la analogía del corazón. Todos tenemos hermanos en la imagen del corazón y voy a hacer este corazón, esta imagen del corazón de Jesús, pero aunque me tomen un momento, quiero simplemente dejarlos con este corazón o también este corazón que está en esta cruz, que es un corazón palpitante, lleno de vida, pero quiero que aún lo vean mucho más atractivo y en esto discúlpenme. Para que vean ustedes cómo nuestro Dios en su grande sabiduría nos va regalando de diferentes maneras una presencia real donde aquí en esta cruz, en donde aquí en este corazón nos hace presente esa presencia de Dios. El mismo Jesús nos va a decir yo soy amor y no amo de otra manera más que amor. Y por eso entonces este corazón hermoso que debemos ir descubriendo. ¿Qué significa para nosotros el corazón? El corazón tiene una forma, ¿verdad? Una forma. Y tiene un color. Y también el corazón tiene un significado. Tenemos tres formas concretas de hablar del corazón. El color, la imagen, y el significado. El significado para nosotros es amor. Cuando una persona te dice te amo, te pone el corazón y te lo pone aquí en el pecho. Te amo. No te dice que está rojo, pero sí te dice la forma. La forma te habla del amor. Cuando te presenta el corazón rojo, le dices tú estoy enamorado de ti. Ya no necesitas tantas palabras. ¿Por qué? Porque el rojo representa para nosotros amor. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Y más todavía, cuando te da el corazón. Mucha gente dice te voy a cortar este corazón. Voy a tomar tú una mitad y tú tomas la otra mitad. Y somos un solo corazón. Eso es lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son un amor solo. Pero en tres personas distintas. En tres manifestaciones diversas. Como color, como significado y como forma. Jesucristo es la forma. En otras palabras, si queremos nosotros hablar de esto, Cristo en el momento de la encarnación tomó la forma del corazón. Tomó su forma de hombre. Y desde la forma nos dijo el Padre te ama. Y nos dice Juan 3.16.20 El Padre te ama y el Espíritu Santo te ama y Jesús te ama. ¿Y qué significa el Espíritu Santo? El Espíritu Santo significa el amor que proviene del Padre y del Hijo y que por la manifestación Cristo cuando termina su misión aquí en la tierra y regresa a los cielos en el nombre del Padre y el Padre en el nombre del Hijo mandan al Espíritu Santo para que tú y yo tengamos nosotros la vida. Entonces, si queremos nosotros hablar de esta manifestación hermosa de la existencia de Dios tenemos que ir figurándonos cada vez mejor este movimiento. ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos a mayor profundidad el misterio que estamos celebrando. Este misterio de la Santísima Trinidad. Por eso Jesús le dice a Concepción en el capítulo en el tomo 25 los números 174-75 Yo te amo en mi Padre en mí mismo porque de otro modo yo no puedo amar. Con ser Dios y por ser Dios así solo te amo yo tengo que amarte. Esta es otra de las manifestaciones importantes de cómo nuestro Dios nos va revelando continuamente de diferentes maneras cómo se va entendiendo la Santísima Trinidad. Por eso también es importante que descubramos esta grande bendición que Concepción Cabrera de Armida nos dice en abril 22 de 1913 Todas las tres personas divinas se comunican sus atributos y perfecciones que son los mismos formando la unidad que es Dios y con esta palabra Dios se dice todo. Cuando nosotros hablamos de Dios hablamos del todo del todo de Dios. Esta es otra manera de interpretar otra forma concreta de ir relaborando reestructurando unificándonos a ese a ese Dios que nos ama incondicionalmente. ¿Cómo podemos nosotros ir entendiendo esta bellísima palabra para poder entonces ir profundizando también en lo que el mismo Dios nos va dando a entender cada vez mejor para que en ese en ese en ese dinamismo interior y exterior vayamos nosotros como profundizando el misterio de nuestro Dios? Y aquí es algo importante que debemos ir como saboreando para qué para que en la en la experiencia de Dios sepamos nosotros descubrir algo que ya también Concepción Cabrera de Armida nos tiene revelado y sobremanera nos va a dar a nosotros una nueva visión mucho más profunda de lo que significa la existencia de ese mismo Dios y entonces vamos ahorita a hablar también de cómo podemos nosotros ir profundizando en esa imagen de la existencia de Dios que nos ayuda como a promover a promover mejor nuestro camino espiritual y sobre todo este momento que estamos ahorita elaborando este contexto mucho más profundo histórico de lo que es la existencia de nuestro Dios yo les decía ahorita esta bellísima forma esta analogía de cómo nuestro Dios se hace presente a cada uno de nosotros cuando se nos da y es desde ahí que debemos nosotros ir descubriendo dice concepción en el 5 de abril de 1913 otro texto bellísimo que dice he tenido luces del amor entre el padre y el hijo de la perfección infinita de Dios comunicada a las almas de modo que el espíritu santo es el amor mismo con que debemos amar al verbo y al padre uniéndonos a él santificándonos en él y por él en las virtudes me envuelve en unión santísima ese divino espíritu despojándome de lo terreno y elevando mi alma a lo celestial me ha dado felicidad para los actos de humanidad y conocimiento propio el hecho de que jesucristo les voy a dar otra analogía para entrar en el primer tema y la analogía es que nuestro señor jesucristo cuando empieza a ver toma la condición de nosotros toma la condición de hablarnos profundamente del misterio de lo que significa uno de los atributos de dios que es el amor o la esencia de dios amor vamos a ver entonces lo que dice concepción y nuestro señor se lo va repitiendo no hay otra forma para poder nosotros conocer a dios si no es el amor por eso dios es amor es amado y amante es aquel que envía al hijo por amor que nos que se vuelve amado y amante y amando diríamos en otras palabras mejor dicho amando que es el espíritu santo el espíritu santo es el que te está amando es el que te enseña a amar por eso nosotros continuamente cuando le decimos a la otra persona te amo dice la otra pero explícamelo como necesito que me lo expreses y tú se lo expresas como con diferentes gestos con diferentes expresiones con diferentes manifestaciones y esta es la belleza de nosotros nosotros necesitamos decir como comprendiendo esta dinámica interior para ir profundizando en esa expresión de amando te estoy amando en presente no te amé no te estoy amando en presente y eso es la diferencia de nuestro dios que nos está continuamente hablando comunicando uniéndose a nosotros de diferentes formas pero a veces nosotros nos metemos como san agustín solamente a ver por externamente los efectos y no los vemos internamente porque no le damos tiempo porque no le da no queremos verdaderamente que dios nos ilumine como luz que es por eso el evangelio de hoy en el capítulo quinto de mateo 13-16 dice ustedes son la luz del mundo y aquí es donde viene una nueva realidad una cosa bellísima desde la revolución industrial desde los 800 algo que sucedió fue un acontecimiento a nivel mundial donde después en el siglo siglo 19 18 y 19 se vinieron elaborando a tal grado que llegó el invento de la luz eléctrica la luz eléctrica hermanos es una de las grandes manifestaciones que nosotros tenemos para poder descubrir la existencia de dios nosotros veíamos la existencia de dios de una manera diferente antes de tener la electricidad y después de que la tenemos ha surgido unos cambios radicales verdaderamente conceptuales de una manera hermosísima que nos ayuda cada vez más a abrir nuestro interior y saber y entender que el único que tiene el control es el mismo dios nosotros como seres humanos tenemos ciertos conocimientos cierta ciencia cierta administración de ciertos dones o cualidades o aún de elaborar ciertos conceptos y ciertas formas de interpretar ese ser espíritu espiritual y lo vamos haciendo cada vez mucho más atractivo mucho más cercano porque él nos inspira conceptos porque él nos inspira conocimientos porque él se nos revela porque él es el que toma la iniciativa para que yo lo entienda mejor no soy yo es él por eso concepción cabrera de armida nos regala estos bellísimos conocimientos y nos ayuda a entender que es él el que se le revela es el mismo jesús el que le habla concepción y por eso le dice una frase bellísima es el mismo jesús el que me va hablando de dios dice dios no podía ser singular aunque lo es y único no podía digo quedarse en una sola persona divina por razón de ser dios es decir íntimo y no limitado en virtud de su potencia infinita el orden a su caridad tuvo que comunicarse con todas sus perfecciones y por ser tal y tan intenso infinito su amor no puede caber diré en toda una persona divina también infinita en el padre mismo y necesitó producir al verbo y como si creciera esta potencia de amor en las dos personas divinas tuvo que personificarse el amor mismo en el espíritu santo produciéndose ese ser de caridad ese fuego del amor fuego devorador entre el padre y el hijo formando el lazo de unión que los destella que los complace que los unifica y refleja en toda la perfección de sus perfecciones el hecho de que nosotros vayamos entrando en el misterio de la santísima trinidad de ese dios vamos a ir descubriendo cosas hermosas que nos ayudan a ir cada vez más levantando nuestro ser a ir profundizando mejor en lo que el padre nos pide y a la misma vez nos regala es necesario que nosotros comprendamos a mayor profundidad quién es dios cómo puedes interpretar ese dios qué es lo que dios te pide qué es lo que dios te va dando para que puedas tú ir elaborando y saboreando de diferentes maneras esta bellísima experiencia de su propia existencia necesitamos ir cada vez más unificándonos a esa presencia del mismo padre que se nos da en el hijo y el mismo hijo se nos va comunicando a tal grado que nos hace a nosotros cada vez más ser más conscientes de lo que estamos viviendo y que lo que estamos viviendo experiencias continuas de ir saboreando esa misma divinidad de dios que a la medida que nosotros tomamos mayor conciencia de ese ser de esa experiencia de nuestro de nuestro dios nos hace cada vez mucho más cercanos a él y es algo que debemos como profundizar y es una cosa que también tiene tenemos que ir como cultivando por eso dice concepción cabrera de armida una bendición muy grande para poder nosotros ir como saboreando la presencia de esa imagen de dios que debemos ahorita como preguntarnos esto la existencia cristiana es un vivir la continua presencia de jesús una participación simbólica de la cruz y el renacer del espíritu santo y sobre todo vivir la pascua ahí tenemos tres manifestaciones distintas para ver la presencia de dios primero podemos entender una cosa para poder nosotros estar en una relación con dios necesitamos la encarnación del verbo vayamos a ese texto desde san lucas 26 al 38 en el primer capítulo como nuestro señor en su grande sabiduría nuestro dios se le revela maría de tal manera que la hace vibrar y la hace a la misma vez que ella se conecte con él de una manera extraordinaria y que lo que sucedió sucedió en esa visita que el mismo dios dios mismo padre hijo y espíritu santo visitan a isabel se baja la santísima trinidad tal grado de que quiere hacerse visible palpable tachable y que lo que hace por medio del arcángel gabriel le anuncia que la invita a la experiencia maría nuestra madre después el diálogo amoroso que tiene con el arcángel le dice y como va a ser esto dice el espíritu santo va a venir dentro de tu ser y va a engendrar al hijo de dios padre y entonces va a venir la santísima trinidad en persona a ser visible la experiencia de la trinidad les voy a dar un ejemplo a nivel de edickson cuando se inventó el el la electricidad algo hermosísimo sucedió para todos nosotros que nos quedamos cada vez mucho más atentos en este dinamismo que nos hace a nosotros como pensar y repensar mejor las dinámicas del espíritu santo y que es lo que nos va dando a nosotros cada vez más gracias a edickson descubrimos una cosa muy importante y una de las bendiciones que fue es necesitamos agua para producir energía después de la energía necesitamos una planta de luz y luego después de la planta de luz necesitamos cables y luego después de los cables necesitamos un transformador y después del transformador necesitamos una vez postes y una vez que necesitamos los postes necesitamos que traducir la luz y que llegue a los diferentes lugares fuimos creando de diferentes maneras en especial aquellos grandes inventores fueron ir descubriendo poco a poco que en el contexto virtual que nosotros vivimos están todos los conceptos pero hay momentos determinados donde Dios como que ilumina al ser para que conecte las cosas que hay en la creación lo que está sucediendo ahorita con nuestros hijos nuestros hijos están en el vientre materno de nuestra madre nacen al primer mes al segundo mes ya están apretando botones quien les dijo eso ya está en el proceso Dios como que va revelando en el tiempo y en el espacio de nuestra propia existencia como seres humanos ciertos conocimientos para que sigamos avanzando en su conocimiento con él porque él sabe como dice jesucristo hay cosas que nosotros vamos a ir aprendiendo en el proceso no nuestra inteligencia no tiene como la capacidad ni el backup ni tampoco la memoria para recordar todos los conceptos ideas y por eso dice jesús no se preocupen yo les enviaré al espíritu santo para que les haga recordar todo lo que yo les he dicho y entonces nuestro dios nos va hablando en los tiempos actuales ya ahorita nos está hablando por medio de lo virtual pero fíjense lo que pasó con edickson edickson fue uno de los primeros hombres que empezaron a hacer las matemáticas y empezaron a ver los conceptos la filosofía simbólica la empezó a ver en el cosmos en la experiencia de vida y que sucedió con esta experiencia nos fue llevando cada vez más a mayor profundidad una cosa muy bonita que nos hace a nosotros mucho más cercanos y nos hace también ir cada vez más tomando mayor conciencia de lo que va uno descubriendo y que fuimos descubriendo en el proceso fuimos descubriendo algo bien interesante empezamos a entender que el mismo edickson fue elaborando una serie de aparatos que nos dieron a nosotros una nueva luz para ir más allá de lo que veíamos y que sucedió cuando él empezó a conectar la energía que traía el agua y empezó entonces a crear todos los diferentes molinos para poder generar y las hélices y todo lo demás que los motores de arranque que él elaboró para que traducían eso mismo al momento de conectar la energía la luz el viento y lo demás empezó a conectar y es lo que le empezó a dar una serie de fuerza y para poder conectar con lo negativo y positivo entonces hizo dos postes negativo positivo que lo que tenemos en un foco y aquí es donde viene otra otro conocimiento muy interesante en el foco tenemos hermanos dentro del foco tenemos tres elementos muy importantes que es el cátodo cátodo ódono y filamento estos tres elementos tienen que estar conectados uno con el otro los tres tienen que estar intrínsecamente relacionados si le falta el filamento no puedes prender el foco en el momento que se te funde el filamento ya se acabó el foco y que lo que sucede el poste negativo y positivo mandan información y se conectan y cuando se hace la conexión entre los dos surge la luz fíjense lo que ha pasado desde edickson primero nosotros nos sorprendimos y nos llenamos de alegría y de gozo de que podíamos ver ya durante la noche y muchos de nosotros empezamos a trabajar en la noche empezamos a tener turnos de noche y gracias a eso ya podemos nosotros manejar seguras muchas cosas a tal grado que gracias a edickson ahorita tú y yo nos podemos comunicar por medio de electricidad si no tuviéramos electricidad no pudiéramos nosotros tener este tipo de conversaciones y entonces la pandemia sería mucho más difícil de entenderla y qué es lo que va sucediendo en este proyecto este proyecto hermosísimo dios nos va revelando de diferentes maneras estos nuevos conceptos que nos hacen cada vez mucho más cercano entre uno y otro y a la misma vez nos hacen mucho más conscientes de la existencia de ese dios que lo que fuimos nosotros entonces interpretando fuimos interpretando una cosa bellísima que nos ha ido cada vez más nosotros ir descubriendo como la misma creación tenemos una presencia existencial de la trinidad de un solo concepto se deriva todo luz decimos nosotros luz pero hablar de luz es hablar de una energía y esa energía está desarrollada en los cables en la planta de luz y en el agua son tres puntos distintos así como les explicaba ahorita el foco tenemos el foco y tenemos el filamento el ódono y el y el y el y cátodo entonces igualmente necesitamos los cables que lleguen a la planta de luz y necesitamos la el agua que genera la energía este es algo interesante o aún ahorita tenemos también el otro invento que se acaba de ir desarrollando y cada vez más lo estamos viendo ahorita estamos viendo que el viento lo podemos usar nosotros para traducir energía y ahorita entonces hay hélices que están traduciendo la energía están traduciendo el viento en energía y tenemos energía a muchos lugares ahorita estamos también descubriendo la energía solar la luz que podemos nosotros tener los diferentes paneles que hay arriba de la de las casas y entonces a la medida que viene el calor ese calor se transforma y se caliente el agua y entonces evaporiza y la vaporización se traduce en fuente de luz y se traduce en energía todos tenemos ahorita muchísimos la 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 gracia de la gran mayoría en el mundo entero tenemos nosotros ahorita la habilidad de poder ver lo que hay fuera de la creación saben gracias a que a los aparatos los aparatos son otra manera de ir interpretando la la realidad no basta hermanos con que hayamos ido a la luna no basta ahorita con que hayamos mandado satélites a a otros planetas no ahorita nos está cada vez más ayudando a entender que esa realidad está tan cerca de nosotros más cercas que nosotros mismos porque nos estamos ahorita descubriendo y aquí es donde está una de las grandes tentaciones que nos podemos nosotros como perder porque porque una de las cosas que tenemos en nuestra realidad es que nos estamos descuidando demasiado y por querer andar fuera nos estamos destruyendo a nosotros mismos y no estamos cuidando la creación no tenemos ahorita la conciencia como para preguntarnos cada uno de nosotros que estoy haciendo con mi vida porque porque dice el padre luis jorge gonzález la plenitud del hombre es mucho más que una plenitud humana el hombre completo es el hombre divinizado es ser único sediento de infinito que no es plenamente él mismo hasta no llegar a ser hasta no llegar a su destino y dice san agustín señor me hiciste para ti mi alma no descansará hasta que regrese a ti luis jorge gonzález nos ayuda a descubrir en el libro de su desarrollo humano en plenitud en la página 101 como que el misterio que andamos buscando necesitamos que entrar dentro de nosotros para poder entonces ir entendiendo lo que entendió erickson y poder decir en la creación tenemos muchos conocimientos todavía para poder tratarnos mejor y cuidar mejor la naturaleza y en lugar de destruir la naturaleza usar los medios de la naturaleza para poder nosotros tener mejores vidas de otra manera y de hecho hay una cosa que estamos corriendo muchos el riesgo ahorita lo que es la energía nuclear la energía la energía nuclear hermanos es uno de los puntos que hoy nuestro señor nos pregunta si no tienen ustedes conciencia de lo que significa esa energía nuclear va a pasar lo que le sucedió a Japón últimamente la radiación acabó con mucha gente igualmente le pasó a Rusia y ahí es donde tenemos nosotros que tener cuidado ¿por qué? porque hay situaciones donde se deben de analizar de otra forma y es por eso que nosotros debemos preguntarnos actualmente ¿cómo estamos conociendo nuestra existencia de Dios? ¿cuáles son las luces que recibimos? ¿cuáles son los mensajes que estamos ahorita adquiriendo para poder nosotros cada vez más ir entrando en estos conocimientos que nos ayuden cada vez más a descubrir nuestra vida interior y desde nuestra vida interior podamos nosotros preguntarnos esta grande bendición y aquí es donde está el segundo mensaje cuando nosotros hablamos de Dios ¿cuál es lo que se te viene a ti? y dice santo tomás de aquino este nombre Dios significa la divinidad pero un supuesto y de manera concreta mientras que el hombre deidad significa la divinidad de manera abstracta y absolutamente por eso la palabra deidad por su capacidad natural y por su modo de significar no puede ponerse en lugar de la persona solo puede ponerse en lugar de la naturaleza pero la palabra Dios por su modo de significar puede naturalmente ponerse en lugar de alguna de las personas lo mismo que la palabra hombre que se pone en lugar de un supuesto de naturaleza humana por eso cuando aquí se dice que el verbo está junto a Dios la palabra Dios necesariamente se pone en lugar de la persona del padre porque la posición junto significa la distinción del verbo y de que se dice que estaba junto a Dios santo tomás de aquino nos recuerda en la toma teológica y sobre todo en el documento en cuando habla de san juan en el evangelio de san juan 1 1 en los números 44 cómo podemos nosotros ir interpretando estos conocimientos existenciales de Dios qué debemos hacer cómo debemos nosotros ir tratándolos mejor qué es lo que nos hace cada vez más descubrir esta grandiosidad de Dios qué necesitamos hacer nuestro Dios nos dice en tus manos está el que tú elabores de otras maneras esta nueva fuente de vida y yo creo que aquí es donde viene para cada uno de nosotros esta manifestación para poder comprender mejor lo que necesitamos ir viendo dice concepción cabrera de armida algo muy importante que nos hace repensar dice ella esto es muy especial este favor y el alma que lo recibe siente más o menos periódicamente los pasos de la vida de Dios en su alma necesita el hombre ir descubriendo poco a poco que ese Dios está junto a nosotros está cerca de nosotros y San Agustín lo dice por fuera te buscaba y me doy cuenta que estás tan íntimamente a mí y lo dice el mismo Juan capítulo 14 23 o el mismo 4 capítulo 24 nos regala esa presencia que está íntimamente a nosotros y es aquí donde viene como ese proceso transformativo de poder entender ese Dios que es todopoderoso como lo podemos ir nosotros irnos cada vez más actualizando en el diálogo con él y dice concepción cabrera de armida esta bellísima expresión en 1913 he tenido luces del amor entre el padre y el hijo de la perfección infinita de Dios comunicada a las almas de como el espíritu santo es el amor mismo con que debemos amar al verbo y al padre uniéndonos a él santificándonos en él y por él con las virtudes me envuelve en unión santísima ese divino espíritu despejándome de lo terreno y elevando mi alma a lo celestial me ha dado facilidad para los actos de humildad y conocimiento propio esto creo yo que nosotros necesitamos ir entendiendo ahorita lo que yo les decía Dios mismo se nos va revelando necesitamos que estar atentos para ir cada vez más entendiendo como nuestro señor va ayudándonos a ir descubriendo de diferentes maneras esas manifestaciones que nos hacen cada vez mucho más y más cercanos a este proyecto a este proceso y dice aún concepción esto después de Dios nada hay tan bello y tan excelente como su gloria que es como la expansión de lo divino la dignización de las criaturas de las que carecen de la inteligencia por el vestigio de Dios que hay en el ser de ellas y en su actualidad y en su perfección y de los seres inteligentes porque por el conocimiento el amor la adoración y la alabanza se llenan de Dios participan de él y aún se hacen dioses por participación según la palabra de la escritura yo les he dicho que vosotros son dioses se comprende que después de ser Dios por esencia no hay nada mejor que ser dioses por participación nuestro Señor nos va revelando continuamente esa grande bendición para poder nosotros cada vez más entrar en esa bendición de ir descubriendo quién es Dios y desde ese Dios nosotros preguntarnos y cómo puedo estar en esa comunión con él qué debo de hacer para estar con él dice algo muy importante que debemos nosotros ahorita como ver dice concepción en otro texto en el tomo 25 42 al 44 dice como que está él mi Dios en mi Jesús vida dentro de él realmente absorbida y absorta en aquel mar sin fondo de perfecciones infinitas aquel mar sin fondo de perfecciones infinitas como un átomo en la inmensidad como una burbuja como un carbón en un valle de nieve como una pluma que los aires y todo esto poco es nada para la pequeñez que soy dentro de mi verbo concepción cabrera de armida nos va dando como la sintonía de ir como nosotros escudriñando esa presencia divina después de Dios nada hay tan bello y tan excelente como su gloria y la gloria de Dios la podemos nosotros ir saboreando desde aquí por eso es muy importante que nosotros podamos ir como profundizando lo que nuestro Dios nos va revelando para que para que en ese proceso espiritual nos dejemos guiar por él y desde él vayamos nosotros entonces entrando en esta espiritualidad que nos hace cada vez mucho más cercanos a lo que él nos va revelando y nos hace a la misma vez mucho más y más humanos que nos hacen también descubrir en dónde estamos en dónde estás en dónde estás dice nuestro señor a concepción si en tu alma se ha se ha obrado la encarnación mística y atraída por el verbo se encuentra el padre y el espíritu santo y si de esta manera tan íntima el espíritu santo y el verbo tendiosan y observen todo tu ser el padre tiene por derecho que presidir estas operaciones inundándote a él de quien es toda fecundidad y poder atrayéndote con filiación y especial absorbiéndote en su eternidad de perfecciones cuál cuál es cuál es el objetivo de dios en nosotros en diosarnos cuál es el objetivo de ir nosotros y descubriendo esta bellísima experiencia necesitamos por lo tanto entonces profundizar lo que dice santo tomás de aquino en lo referente a la necesidad de ir comprendiendo el concepto de qué significa dios qué es para nosotros este dogma y vamos a entrar en esta definición para poder entonces como tercer mensaje de hoy dice el mismo san agustín palabra dios significa propiamente hablando la esencia divina en que la la posee o la esencia divina en cuanto que está en quien la posee no de manera abstracta sino de manera comparable a los a los nombres sustantivos concretos así es como la palabra hombre por ejemplo significa la naturaleza humana en el individuo concreto es decir el individuo de naturaleza humana siguiendo un procedimiento de análisis común en su tiempo la señora concepción al igual que santo tomás distingue por un lado lo que significa una palabra y por otro la suposición de esta palabra este procedimiento técnico es en santo tomás de aquí no demasiado importante para tener nuestra atención al menos brevemente por lo tanto una palabra presenta un contenido conceptual ejemplo una palabra que se dice amor tenemos un contenido y el contenido es que tenemos una forma tenemos un color y tenemos un significado y el significado hay un contenido de ideas en el símbolo hay un contenido de ideas y en el color hay un contenido de palabras y es aquí donde viene para nosotros esta bendición dice es lo que significa formalmente cuando decimos nosotros te amo que decimos formalmente tú eres el amor de mi vida no hay otro ser más importante que después de dios que tú y decimos por otro lado o en otras palabras que se emplea frecuentemente en nuestros enunciados para representar o ponerse en lugar de cuando decimos nosotros te amo hacemos el corazón ya no le presentamos el corazón no sino lo formamos con nuestras manos y nuestros dedos y decimos hay labio y esta es la bendición como podemos nosotros ir descubriendo estos diferentes apartados para ir profundizando en el misterio dios cuando se hizo uno de nosotros te dijo te amo y el amor es eterno y quiero que lo tomes desde esta perspectiva que sea para ti el amor eterno es aquí donde viene para nosotros como esta sintonía de nuestro dios por ejemplo cuando decimos algunos hombres están privados de libertad la palabra hombres en esta proposición supone por representa se pone en lugar de o se refiere a aquellas personas que están cautivas la suposición se vincula a la significación puesto que precisamente en virtud de lo que significa una palabra puede tener tal o cual referencia en nuestros enunciados ahora bien el nombre dios por su propio tenor y no por una acomodación de lenguaje es adecuado para poner propiamente lugar de una persona divina en su distinción el padre es dios que engendra al hijo o para disegnar a varias personas divinas dios nacido de dios dios que es expira el espíritu santo dios trinidad nos lo va a recordar en sus documentos en especial en el la formación de de magisterio e historia del dogma trinitario fichner en loner en la página 138 y ellos van a enfatizar esto comentando el primer versículo del evangelio según san juan el verbo estaba junto a dios santo tomás de aquí no escribe esta palabra este nombre dios significa la divinidad pero es un supuesto y de manera concreta mientras que el nombre deidad significa la divinidad de manera abstracta y absolutamente por eso la palabra deidad por su capacidad natural y por su modo de significar no puede ponerse en lugar de la persona solo puede ponerse en lugar de la naturaleza pero la palabra dios por su modo de significar puede naturalmente ponerse en lugar de alguna de las personas lo mismo que la palabra hombre se pone en lugar de un supuesto de naturaleza humana por eso cuando aquí se dice que el verbo estaba junto a dios la palabra dios necesaria necesitar necesariamente se pone en lugar de la persona padre porque la posición junto a junto a significa la distinción del verbo del que se dice que estaba junto a dios santo tomás de aquí no es muy agudo y nos va a decir cuando él habla sobre referente al evangelio de san juan en el número 1 1 en el apartado 1 1 en el número 44 y explica de otra forma cuando en el mismo versículo del prólogo del cuarto evangelio santo tomás de aquí no lee que el verbo era dios o dios era el verbo explica que la palabra dios designa ahí la persona del verbo y no la persona del padre pues esa palabra dios puede ponerse en lugar de las tres personas o de una de ellas nos lo va a recordar en el mismo documento de john en el apartado 1 1 en los números 53 al 59 o también en los números en el apartado 14 1 en los en los números 1851 santo tomás de aquí no nos va a revelar otra cosa hermosísima dice también mediante la suposición de la palabra dios expone la confesión de fe en el hijo que es dios nacido de dios o en otros pasajes del nuevo testamento que aplican el nombre de dios a la persona de cristo la profesión del apóstol tomás juan 20 28 señor mío y dios mío romanos 9 quinto o 5 cristo que está por encima de todas las cosas dios bendito eternamente otito 2 2 13 la gloria de nuestro gran dios y salvador jesucristo por la misma razón en virtud de su tenor propio el nombre de dios podrá designar varias personas dios es tres personas dios es trinidad nos lo va a recordar también en la suma teológica o también sobremanera en ese documento de san juan en el apartado 1 1 en los números 59 santo tomás de aquino es muy profundamente en la toma teológica en el primer tomo q 39 a 6 o la primera sentencia d 4 q 2 a 2 e d 5 nos va a revelar verdaderamente una profunda experiencia de ese dios ahora hablemos de un poquito de lo que es el dogma que significa o que como entendemos el dogma a pesar de estas preguntas y otras más que pudiéramos presentar una cosa real y verdadera es que cristo no presentó una posición formal respecto a este misterio trinitario nunca dijo yo les enseño el misterio absoluto de dios una y un una y única naturaleza divina subsistiendo en tres personas padre hijo y espíritu santo sin embargo él reveló el misterio trinitario no enseñando verdades abstractas sino en un en su camino concreto en su palabra en su actividad en su encarnación pasión resurrección y ascensión y envió del espíritu santo y envío del espíritu santo por ejemplo jesucristo dijo a dios nadie lo ha visto jamás el único engendrado hijo que está en el seno de dios él lo ha contado jesucristo nos va a revelar en san juan 1 18 la respuesta que andamos buscando él es el que lo ha visto y por eso él viene a la tierra y dice si es si existe el padre si es verdaderamente el dios porque dios nos va a revelar de muchas maneras esa presencia amorosa por eso se dice una cosa bellísima dice si por don matrimitario se entiende la formulación doctrinal de la verdad de la existencia de una triada es decir de la trinidad y de una unidad esencial de personas distintas del mundo entonces es evidente que la escritura no conoce un dogma ni una doctrina sobre la trinidad así entendida nos lo va a decir en el libro formulación magisterio e historia del dogma trinitario en la página 135 a 136 es esta es interesante como podemos nosotros ir creciendo ante este misterio y nos va a revelar otra cosa mucho más profunda todavía que nos hace ver y nos hace a la misma vez ir creciendo en nuestro proceso dice aún una cosa importante por lo tanto es la fe o es de fe mejor dicho que Cristo fue quien reveló este misterio central del cristianismo creer en Dios comenta al respecto santo Tomás de Aquino es creerle a Dios y por medio de su hijo y por la acción del Espíritu Santo no se puede creer explícitamente en el misterio de Cristo sin la fe en la trinidad pues en el misterio de Cristo se contiene esto que el hijo de Dios asumió una carne renovó el mundo por la gracia del Espíritu Santo y fue concebido del Espíritu Santo nos lo va a recalcar santo Tomás de Aquino en su segundo tomo en el segundo apartado Q2A8 y agrega todavía esto en otras palabras la doctrina de santo Tomás de Aquino es expresada con otras palabras por el catecismo de la iglesia creer en Dios y creerle a Dios y aquí es donde está la primera conclusión dice el catecismo de la iglesia en los números 259 al 260 la doctrina trinitaria bíblicamente entendida sirve en primera línea para aclarar la figura del mensaje y la obra de Jesús de Nazaret el sorprendente y admirable misterio superior a toda humana comprensión se encuentra precisamente en el hecho de la que de la esencia propísima de Dios se ha hecho visible en Jesús de Nazaret y sigue siendo accesible en el Espíritu Santo hasta el final de los tiempos cuando más nos adherimos a Jesús y más le seguimos tanto más se nos abre el misterio del Padre del Hijo y del Espíritu Santo para que habite la Santísima Trinidad en nuestros corazones esta bendición nos ayuda a nosotros a ir descubriendo algo que nos hace ir creciendo a mayor profundidad y nos da una vida mucho más plena el hecho de ir como contemplando esta grande bendición ¿por qué? porque nos dice entonces en los textos de Santo Tomás de Aquino dice algo muy hermoso y el fin último de toda la economía divina es la entrada de las criaturas en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad de hecho nosotros lo podemos revelar o lo podemos estudiar en San Juan capítulo 17 versículos 21 al 23 pero ya desde ahora somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad y dice Jesús una frase bellísima que yo creo que a todos nos puede ayudar a entender y sobremanera a ir comprendiendo lo que estamos buscando si alguno me ama dice el Señor guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada en Él si alguno me ama es el movimiento del Espíritu Santo y está hablándose de Jesús y lo después del Padre y guarda mi palabra mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él Juan 14 23 y agrega el mismo San Pablo a la primera carta de Corintios 6 19 acaso no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros que tenéis de parte de Dios y que no os pertenece what si la presencia de Dios nos ayuda como a ir descubriendo a mayor profundidad este misterio que nos hace cada vez a nosotros más protagonistas y sobremanera nos ayuda como a descubrir y a escudriñar mejor el misterio de la Trinidad aquí son debemos debemos nosotros como ir llenándonos de vida y llenándonos a vez también de nueva esperanza ¿por qué? porque el mismo Dios nos va a revelar esta bendición termino con este segundo con esta segunda conclusión habíamos dicho hermanos que Erickson había creado la luz eléctrica y que la luz eléctrica necesitaba también de diferentes instrumentos para poder nosotros comunicarnos y les hacía la analogía del foco que necesitamos el cátodo el ádono y el filamento y saben una cosa para que pueda sostenerse ese filamento ese foco y ese ádono necesita el cubridor que es la forma donde está el foco y la forma ¿sabes qué? eres tú y esa es la segunda conclusión ¿dónde está Dios en ti? ¿dónde está dentro el cátodo el ódono y el filamento está dentro del foco y eso es lo que está Dios dentro de nosotros Dios nos está iluminando continuamente pero a veces como dice San Agustín por fuera te buscaba pero cuando me di cuenta que estabas dentro descubrí otra gracia mucho más sublime de tu amor y agrega y agrega San Agustín en esta tercera conclusión con algo de exageración podría decir no es que Jesús revele el misterio trinitario como una especie de verdad metafísica fundada en sí misma sino que con la doctrina de la Trinidad quiere mostrarnos quién era y quién es Jesús en realidad en otras palabras la Trinidad es la visión completa de Jesús como aquel hombre que viniendo de Dios y por ser reflejo suyo nos ha dado la fuerza del Espíritu Divino se le ha revelado al hombre para que crea en él y le crea a él por medio del Hijo hecho hombre Dios busca un solo fin con toda la humanidad beneficiarla divinizarla enviosarla transformarla en imagen y semejanza suya por medio de su Hijo es decir quiere salvarla quiere también ofrecerle los medios requeridos para adquirir dicho objetivo tal es la revelación que da a conocer el hombre a su fin trascendente este mismo motivo interviene para explicar la necesidad de la revelación de la Trinidad necesitamos tener conocimientos de las personas divinas por dos razones por una parte parte tener idea cabal de la creación de las cosas en efecto cuando afirmamos que Dios hizo todas las cosas por su verbo se excluye el error de quienes sostienen que Dios lo produjo por una necesidad de naturaleza y cuando afirmamos que tiene en sí la procesión del amor se muestra que Dios no produjo las criaturas por indigencia propia ni por motivo alguno extrénsico sino por el amor de su propia bondad por otra parte a título principal el conocimiento de las personas divinas nos fue necesario para que entendamos bien la salvación del género humano que se realiza por el hijo encarnado y por el orden y el don del Espíritu Santo Santo Tomás de Aquino nos dice en la Suma Teológica en el primer tomo Q32 A1 A2 A3 U M M este es importante para que podamos nosotros como comprender esta grande bendición como debemos nosotros entender esto yo te pregunto y te hago esta conclusión final tú necesitas a tu esposo para ser feliz tú naciste con tu esposo no de hecho cuando tu esposo termina su misión en la tierra tú te quedas sola o te quedas solo como esposo y que es lo que pasa en esta bendición nosotros seguimos existiendo por eso el hecho de que tú hayas tenido tu esposo es una bendición pero tú existes por sí mismo por eso cuando dice Dios Dios existe por sí mismo independientemente de las criaturas pero las criaturas al momento de entender yo tengo una esencia una sustancia tengo un un primer motor en otras palabras podríamos decir de acuerdo a santo Tomás una esencia o podemos tener una fuente así como nosotros cuando nacemos que es lo que tenemos en el hijo la fuente del agua de donde proviene de donde viene de la placenta y donde está la placenta en el ombligo entonces nosotros necesitamos de todo ese contexto y donde nacemos donde nace donde nadamos en el agua de la madre en el vientre de la madre y es exactamente la placenta donde está conectado en el ombligo nuestro y de ahí recibimos todas las fuentes pero en el momento que se se tira la placenta ya no necesitan la placenta la placenta se tira y tú sigues viviendo lo mismo análogamente tu esposo en el momento que tu esposo termina su misión o tu hijo o tu hija en ese momento dices tú si es importante pero ya no es yo sigo viviendo porque tengo que existir y seguir caminando en la vida yo quiero pedirle al Espíritu Santo que nos siga bendiciendo en este camino espiritual que vamos a seguir viviendo y quiero explicar este contexto en los próximos días para poder seguir profundizando en el misterio de la Santísima Trinidad que Dios que Dios nos regala y nos dice a cada uno de nosotros estoy contigo y estoy cerca de ti continuamente te estoy buscando y quiero que estés atento a mis bendiciones los invitaría que le pidamos al Espíritu Santo y terminemos diciendo ven Espíritu Santo envía desde el cielo un rayo de tu luz ven padre de los pobres ven dador de los dones ven luz de los corazones consolador magnífico dulce huésped del alma suave alivio sin tu ayuda nada y en el hombre nada que sea bueno lava lo que está sucio riega lo que está seco sana lo que está enfermo doblega lo que está rígido calienta lo que está frío endereza lo que está desviado da a tus fieles tus siete sagrados dones dales el premio de la virtud dales la perseverancia eterna amén pidámosle al Espíritu Santo con esta consagración que nos ayude y nos bendiga sobre todo en estos nuevos tiempos que vienen y digamos oh Espíritu Santo recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser dignas de ser en adelante y en cada los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones sé mi director mi luz mi guía y mi fuerza y el amor de mi corazón yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones oh Espíritu Santo transformame con María y en María en Cristo Jesús para gloria del Padre y salvación de los hombres y mujeres amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y que el Padre el Hijo y el Espíritu Santo te llenen de sus dones y de sus gracias y que esté siempre en ti quedémonos un momento en oración para pedirle a Dios que nos llene de sus bendiciones siempre y que nos llene y que nos llene